Estamos llegando aquí al final de la curvita, no hay mucho que mostrar aquí Y ya estamos llegando aquí, esta zona es peligrosa Agárrense de la mano Alina, papi agárrense de la mano los dos Caminen bien, así agárrense, caminale mi amor El pescado está a mano izquierda mi amor Para allá irá, allá irá Alina, para allá Vente para acá papi, sí Leo, pónale para acá Tienen que ir atentos aquí cuidando a Alina Aquí sí los quiero atentos, para allá, no, 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 derecho mi amor, así Camina así derecho, así caminale mi amor, camina Ándale mi amor, no tengas miedo, caminale ¿Qué mi amor? Ay no mi amor ¿Qué? Bien hecho, él no deja que vengan cogiendo la basura Bien hecho, Elías, cuando veas que está haciendo eso, regañalos papi No deben de hacer nada, ahí está una iglesia católica, esa es la iglesia católica de allá Y seguimos caminando, nuestro recorrido aquí Esta es una manzana de acá casi completa ¿Qué? Ah, sí, son pajaritos papi, están comiendo ¿Están comiendo pajaritos? Papi y mamá Pero el consejo es salgamos a caminar No nos quedemos en casa Aquí, aquí estamos en la casa todos Mejor salir a caminar, explorar, tomar aire, el sol y miren que vista, sol Bendito sea Dios, miren como está el sol Oh, cuidado Oh, se resbaló Caminen, caminen ¿No está allí? No, eh No, derecho mi amor, tienes que irte a la banqueta, córrele ¿Quieres ir a jugar a un mini parquecito? ¿Quieres ir para allá? Sí Ok, vamos por abajo Pero súbense a la banqueta Ok Acepta la banqueta mi amor Vamos a entrar a nuestra calle que se llama la Tender Rose Ok, dale Lleva su cama ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? O ese es una para algo que lo marca, mi vámonos ¿La marca? Ya Es para el agua, creo, algo así, no sé Sí, mi amor ¿Y este, ya está, ya está? Ajá ¿Ese es el dejo? Los mustang Todo